Marta, todavía, todavía por favor no me des la calificación porque durante la semana Cel hizo esto que quiero que veas. Corre video. ¿Qué te ha parecido la interpretación de Susana de cantándose desde aquí? A mí me parece que me ha encantado, me ha encantado, estás divina. Te asustinaste un poquito, pero todo me encanta. ¿Qué te ha parecido la invitación de ti? Qué buenos morros tengo, ¿no? Bueno, me parece que puedes pensar lo que quieras. Yo sigo manteniendo que tu compañero tiene un vibrato muy antiguo, pero no porque me imites a escondidas va a cambiar mi opinión profesional sobre ti como cantante. Quiero que sepas que estaban todos imitando a sus compañeros, Marta. Estaban todos haciendo imitaciones de todos y por eso te quisimos mostrar esta parte.